Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, España está por segundo año consecutivo a la cabeza internacional en el consumo de psicofármacos como ansiolíticos y antidepresivos. Pero esto no es algo nuevo. Estamos entre los tres primeros puestos en este tipo de consumo desde hace 10-15 años. Pero, ¿qué son los psicofármacos? Son medicamentos que pueden afectar a la conducta y al estado subjetivo de la persona y son usados terapéuticamente por sus efectos beneficiosos sobre el comportamiento, el estado de ánimo y la cognición. Hablamos de los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos o neurolépticos. ¿Y el consumo de estos fármacos es uniforme en la población? La respuesta es no. Si hubiera que destacar algún tipo de sustancia psicoactiva legal cuyo consumo sea desigual según el género y que afecte de manera diferencial en todos los grupos de edad a mujeres y hombres, estos son los psicofármacos. Según el Plan Nacional sobre Drogas, en 2022 el 13,1% de las personas de 15 a 64 años ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses y la proporción es mayor entre las mujeres, 16%, que en los hombres, 10,3%. Y esto pasa porque hay un fuerte sesgo de género tanto en el uso como en la prescripción médica de ellos. Hay una prevalencia mayor de diagnósticos de depresión y ansiedad en las mujeres, que responden en muchos casos a problemáticas relacionadas con los malestares de género y las violencias recibidas en un contexto patriarcal. Las y los profesionales sanitarios atribuyen con frecuencia a la emocionalidad de las mujeres lo que son síntomas físicos. Esto provoca que exista una importante medicalización de las salud mental de las mujeres, con su consiguiente mayor frecuencia de prescripción de psicofármacos. El consumo en mujeres de este tipo de medicación suele estar relacionado con la necesidad de evitar o aliviar síntomas derivados del rol de género de cuidadoras en el entorno familiar y social, o de compatibilizar el trabajo dentro y fuera del hogar, con una carencia de proyectos y espacios propios para la realización personal, con la incomunicación y aislamiento, con la ausencia de reconocimiento y valoración social y con las múltiples violencias machistas que reciben, lo que provoca situaciones prolongadas de estrés, nerviosismo, sentimientos de angustia, tristeza, insomnio. Ante esta realidad, resulta imprescindible incorporar la perspectiva de género en la intervención, pues hace posible que se generen nuevas formas de entender los patrones de uso de las mujeres y los hombres, tener presentes las diferencias y particularidades de género que existen, los efectos y consecuencias derivadas del consumo y actuar en consecuencia. La perspectiva de género nos ayuda a evidenciar las desigualdades sociales y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y por ello incorporarla en este ámbito es crucial para hacer un abordaje de los consumos efectivo y justo para todas y todos. Ampliemos la mirada, identifiquemos las desigualdades y acompañemos a cada persona desde su realidad única, compleja y diversa. Gracias. 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 Gracias.